¿Qué es tu cuestión? A ver, ¿qué será? ¿Qué es tu tiempo? Ya voy. Así también. Hola. Hola. Pasa adelante. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y? ¿Listo? ¿Vamos? Listo, listo. Voy a tomar un poquito de agüita para hidratarse, va a estar bien y estamos ya. Ah, te lo tomas súper en serio. Pero por supuesto, si uno se lo tiene que tomar en serio, yo me tomo en serio el deporte, como la vida. Hay un objetivo, yo voy hacia ese objetivo y si me caes con el camino, me levanto, me paro y sigo adelante. Qué bonito como lo ves. Claro. En cambio yo solo lo hago para liberar tensiones, para sentirme bien, ¿no? Ya, pues vamos. Vamos. No, no, vamos. Ya, ya, ya. Ah, ya. Así nomás. Sí, así nomás. Vamos. Partiste. Nos vamos. Espérame. Bueno, ¿eh? ¿Qué pasó? Nada. Nada. ¿Qué? ¿Qué me dio? Me dio un tirón. ¿Qué? ¿Nos tiraste? No, no, no. Es que me daba muy fuerte a la rodilla esta semana y está doliendo. Bueno. Mucho entrenamiento, mucho entrenamiento. Descansemos un rato y de ahí retomamos. Pues ya caemos partidos, Samuel. ¿En serio? ¿Sí? Pensé que ya llevábamos harto rato y ya tomé un poquito de agua y seguimos. No, ya vamos. Ya yo voy un poco más neto. Voy a bajar el ritmo para que me estancen, ¿ya? Samuel, Samuel. Ya. ¡Píllame! ¡Allá, amor! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡No!